Buenos días, hoy domingo, día del Señor, hoy día de fiesta para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos católicos, hoy día en que nosotros los católicos nos unimos y nos reunimos con nuestros hermanos que profesamos la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios en nuestra iglesia, en nuestra parroquia más cercana, para vivir este banquete, el banquete de la Santa Misa. Vamos a compartir esta palabra y, como siempre le digo, ir a misa el domingo es una obligación de amor que tenemos todos nosotros, un mandamiento, santificar la fiesta. Solamente que estemos enfermos o tenemos un trabajo muy especial que nos cohibe, pues no estar en ese banquete como es la Santa Misa. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro del Eclesiástico Coelet. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día, dolores, penas y fatigas. De noche no descansa. No es también eso vana ilusión. Palabra de Dios. Señor, ten compasión de nosotros. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, ten compasión de nosotros. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Señor, ten compasión de nosotros. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, ten compasión de nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en lo de la tierra, porque ha muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No siga enseñándose o engañándose unos a otros. Despónjese del modo de actuar del viejo yo y revístense del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola, Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces, podré decirme, ya tiene bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, Esta misma noche vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riqueza para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día hay una invitación clara que nos hace Jesús, eviten toda clase de avaricia. Y todo fue porque se le acercó un hombre y le pidió a Jesús y le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. En aquel entonces buscaban mucho a los maestros, aquellos que se llamaban maestros, porque tenían conocimiento para repartir la herencia y los maestros pues repartían la herencia y le quedaban también a ellos una parte de ganancia por ese trabajo de repartir la herencia. Y por eso buscaron a Jesús, porque ciertamente era un maestro, pero Jesús no era de ese tipo de maestro. Y por eso cuando aquel hombre le dice, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, Jesús le dice, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Porque Jesús no vino al mundo a repartir herencia, a distribuir herencia. Jesús tenía en aquel entonces una misión muy especial, la misión de hacer presente el reino de Dios en medio del mundo, la misión de hacer presente a Dios en el medio del mundo, la misión de dejarnos a nosotros un mensaje, una enseñanza que tiene nombre, que se llama Evangelio, palabra griega que significa buena noticia. A eso había venido Jesús, Jesús había venido a enseñarnos un camino que nos lleva al cielo, a enseñarnos un camino que nos va a llevar en el momento cuando Dios nos llame a su presencia, al encuentro con nuestro Dios. Y por eso le dice Jesús, Amigo, ¿quién me ha puesto a mí como repartidor de herencia? Y a partir de ahí Jesús relata una parábola, nos dice un hombre rico que obtuvo una gran cosecha y aquel hombre se puso a pensar ¿qué haré con esta gran cosecha porque ya no tengo a dónde almacenar la cosecha? Ya se le había llenado todos sus graneros y entonces aquel hombre que pensó ya sé voy a construir otros más grandes para guardar ahí la cosecha y entonces ahí sí podré decirme ahora sí voy a descansar a beber a darme la buena vida. Aquel hombre pensaba así de esta manera y ya vemos cómo la actitud de aquel hombre era una actitud llena de avaricia más que era un hombre rico había tenido buena cosecha había llenado sus graneros y había una cosecha que ya no cabía en su granero de pensar de otra manera de repente hubiese podido pensar bueno ya tengo los graneros llenos pues esta cosecha la que me queda la que no puedo guardar la voy a regalar y la voy a repartir entre los pobres y así de esa manera pues estaba haciendo un bien estaba practicando la caridad y de esa manera se estaba ganando también el cielo porque el cielo también nos lo debemos ganar una de las formas como debemos ganar el cielo es practicando la caridad y aquel hombre hubiese podido hacer eso hubiese llenado sus graneros los existentes y esa cosecha que no cabía pues lo hubiese repartido de limona entre los pobres de esa comunidad pero no pensó así fue todo lo contrario pensó fue engrandar los graneros para así poder guardar toda la cosecha y decía y ahora sí y así de esa manera podré vivir bien pero que le decía a Dios hombre necio con quien va a dejar toda esa cosecha toda esa riqueza porque porque se va a morir hoy se va a morir y a quien le va a quedar toda esa cosecha toda esa riqueza toda esa avaricia que vivió en la vida para qué le va a servir no le va a servir para ganar el cielo no le va a servir para conquistar la vida eterna que es lo que nos está pidiendo Jesús a nosotros Jesús nos está pidiendo a todos nosotros que claro que sí tenemos que trabajar claro que sí que tenemos que guardar para nuestra familia para vicisitudes que puede venir en el transcurso de nuestra existencia de nuestra vida pero también Jesús nos dice queremos tener una parte para compartir una parte para repartir una parte para repartir de manera especial con los más necesitados con los más pobres porque esta vida es efímera nos decía en el día de hoy en la primera lectura del libro de la Eclesiastes o Coherés nos decía que esta vida es una vana ilusión esta vida pasa pronto es una vana ilusión esta vida muy temprano pues se va no vamos a vivir en esta vida eternamente por eso es que nos debemos cada uno de nosotros pensar donde está nuestra vida verdadera nuestra vida verdadera está en la eternidad por eso algunos santos decían hay que morir para comenzar a vivir nuestra vida verdadera está en la eternidad esta vida material esta vida terrena es una vida limitada una vida corta una vida que pasa pronto pero es una vida muy importante porque en esta vida no estamos ganando nosotros la vida verdadera no estamos ganando nosotros la eternidad por eso nos debemos preguntar de qué manera estamos viviendo para así de esa manera mirar si hasta el día de hoy estamos nosotros conquistando de verdad la vida eterna y Jesús en el evangelio de hoy nos dice que la avaricia el ser usurero no es algo ni recomendable ni es un consejo bueno para nosotros porque la avaricia nos llevará a nosotros a estar fuera de la vida eterna especialmente en el cielo la avaricia poco a poco nos aleja de Dios la avaricia poco a poco nos está alejando de la plena felicidad y el que vive en la avaricia siempre quiere tener el que está lleno de avaricia nunca se conforma con lo que tiene siempre va a querer más siempre va a querer más siempre va a querer más y eso sí siempre ayudará menos siempre ayudará menos siempre ayudará menos porque el que vive en la avaricia esa es su manera de ser su manera de pensar muy distinta a lo que Jesús nos enseña en su palabra muy distinta a lo que Jesús nos vino a enseñar porque Jesús nos vino a enseñar es el compartir, el dar, el ser solidario, el pasar por el mundo haciendo el bien. Pues hermanos, preguntémonos hasta el día de hoy, ¿cómo es mi actitud? ¿De qué manera administro mi dinero? ¿Sé guardar, sé ayudar a mi familia, pero sé compartir? O hasta el día de hoy, pues tenemos la actitud del hombre de la parábola, somos y estamos llenos de avaricia, solamente pensamos en el yo y nos olvidamos también de lo más importante, de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Pues queremos conquistar el cielo, comencemos desde acá, de esta vida que estamos viviendo, comencemos a compartir con los que falta, que no tienen y que le falta recurso, le falta una mano amiga, le falta que nosotros le ayudemos. Pues hermanos, ¿de qué manera vivo hasta el día de hoy? Vivo como el hombre de la parábola, lleno de avaricia, quedándome lejos del cielo. No sé compartir, soy misericordioso, porque así es como el Señor nos quiere a cada uno de nosotros. Vamos a terminar, hermano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, Como en Cana, te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaime.